qué tal muy buenos días pues nada aquí aquí estoy para responder a unas cuantas preguntas que tengo aquí escritas y que me envió fran para la web cultura en serie así que como me enrollo más que una persiana voy a empezar con las preguntas que si no nos da un vídeo enormemente largo y no es plan bien primera pregunta sony fernández hola que te gusta hacer en tu tiempo libre qué aficiones tienes gracias pues pues nada sony mi tiempo libre la verdad es que me gusta mucho me gusta mucho estar con mis amigos soy una persona muy sociable en ese sentido me gusta me gusta pasar tiempo con ellos aunque también es verdad que ahora he descubierto mucho el placer de hacer cosas solo es cierto y durante este confinamiento he podido disfrutar de los beneficios de la meditación por ejemplo que era algo que al ser bastante nervioso dejaba un poco de lado y me ha venido muy bien y también redescubrir otras aficiones que tenía también ahí ocultas que era como por ejemplo el mundo de los puzles que me ha vuelto loco y me ha tenido ahí a tope en este confinamiento además de hacer ejercicio y de cuidarme un poquito porque tampoco era plan de abandonarse que también lo he hecho en estos meses y luego ya pues en el día a día pues me gusta mucho leer todo lo que es lo cultural me gusta a ver exposiciones me gusta escuchar música estoy todo el día enganchado a la música me encanta y cine teatro en vena por favor y en cuanto a deportes pues bueno soy bastante un poquito más sedentario pero sí que es verdad que intento cuidarme y siempre que puedo acercarme a un partido de tenis o de pádel o algo así o bueno o si no pues me lanzo en el gimnasio y lo que haga falta pero bueno más o menos son las aficiones que tengo hay muchas cosas más pero bueno no me quiero enrollar desde la primera maría lourdes qué personaje de la historia te gustaría interpretar y por qué gracias abrazo bueno pues de la historia es que me pongo a pensar y me viene muchísima gente pero sobre todo relacionados con el mundo creativo no se me pongo a pensar en en gente como becker o cervantes lorca en buñuel por ejemplo me parece una personalidad en importantísima y sobre todo muy rica y curiosa en su mundo me encantaría meterme en su mundo y poder llevarlo a cabo o por ejemplo alguien al que al que admiro y que me parece que tienen pasado bastante también con sus con sus con sus sombras no como es el el realizador walt disney no que me parece que creó un mundo maravilloso pero luego también tiene una parte de una cara b que habría que meterse ahí a mí esos personajes me gustan mucho los que tienen más aristas no y yo creo que walt disney tiene bastante aristas y luego por ejemplo me pongo a pensar en gente más contemporánea y me encantaría poder representar si en algún momento se hiciera lo que pasa que bueno no nos parece muy mucho y tal pero me encantaría ser alguna de las de las edades de antonio banderas en algún momento se pudiera hacer algún biopic sobre su sobre su vida que me parece que es una de las personas que más ha aportado en en cuanto a nuestra cultura actual e internacional también por por todo lo que lo que lo que representa banderas y a mí personalmente me gusta mucho y sería un placer más cristina aventura hola david cómo ha sido tu experiencia como felipe en servir y proteger cuál es tu mayor talento o qué destacarías en tu forma actuar bueno a ver pues a ver cristina lo primero mi experiencia como felipe en servir y proteger fue 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 un regalo porque felipe era un personaje complicado que pero bueno son son de los que me gustan en realidad no me gustan los personajes tan lineales y entonces aquí el personaje de felipe llevaba cargado con mucho muchas cosas por detrás representar a un personaje maltratador siempre es un es un riesgo no quieres extralimitarte y resultar no sé complicado de ver yo o difícil no y luego por otro lado tampoco te quieres quedar corto no ahí sí que es cierto que el trabajo que yo hice con juan salcedo durante todo el periodo de servir proteger fue fundamental cuando él y y fernando villancuervo que fue prácticamente con los que yo compartí todas mis escenas me trataron increíble y aparte es que mi mi felipe creció mucho con su labor no así que fue una gozada y eso que reconozco que la primera vez que me puse la piel de felipe que fue en el primer día de rodaje creo que me tocaron como seis escenas del tirón y seis escenas de las duras de las de de las de maltrato pero psicológico y físico a saco y fue como un salto al vacío pero bueno estuve muy bien rodeado de los compañeros del equipo del director y lo gocé me lo gocé tanto que luego cuando tuve que soltar a felipe me dio muchísima pena porque fueron solo tres días de rodaje para seis capítulos creo algo así no me acuerdo bien y siempre cuando empiezas a cogerle el gusto a un personaje de repente te toca irte y dices no pero bueno también está muy bien dejar tu tu sello tu labor ahí en un personaje pues en un personaje secundario un personaje episodico que que tiene trama durante ese tiempo pero que bueno que cierta manera deja huella o sea que yo creo que eso es lo bonito no y el mayor talento de que destacarías en tu forma de actuar no sé no sé es que yo eso me cuesta mucho trabajo me da mucho pudor responderlo debería ser la gente los que la que respondiera eso de mí no lo que más le gusta yo siempre intento trabajar con mucha verdad y y me gusta recibir mucho del trabajo de mi compañero por eso me gusta es fundamental siempre cuando hay un entendimiento previo con el maravilloso y si no hay un entendimiento previo de cómo quieres de cómo queremos que llevar la escena pues sorprendernos durante el rodaje no que eso también tiene su parte bonita no porque ahí es como que no tienes preparado y de repente todo lo que ocurre es muy verdad así que yo creo que sobre todo la naturalidad y la verdad en delante de la cámara o yo en el teatro lo donde sea desde luego en el medio creo que es uno de mis principales aciertos y es un algo de lo que siempre intento intento potenciar con el riesgo que también conlleva muchas veces cuando trabajas la naturalidad pues tienes que intentar ajustarlo para que para que todo se entienda bien no porque muchas veces cuando tiramos de naturalidad perdemos de dicción perdemos de muchísimas cosas que es el trabajo del actor de intentar englobarlo todo así que ahí sigo intentando hacerlo lo mejor posible Ramón sentí eso sentí amigo amigo cómo ha sido tu paso por los escenarios cuando empezaste y qué te motivó a meterte en el mundo del espectáculo mi paso por los escenarios pues bastante rico y bastante intenso yo creo que fue en el 2010 aproximadamente cuando empecé a tomármelo muy en serio y empecé pues a simultanear funciones una detrás de otra ahí y lo bueno de todo es que he podido tocar diferentes palos en el mundo es en el mundo de las tablas no desde infantiles musicales de obras de obras más sociales o clásicos y el haber podido tocar todos esos palos pues te hace sentirte bastante orgulloso yo de hecho cuando yo miro mi currículum siempre e intento ver que o no no intento ver perdonadme veo que hay mucha variedad y eso me gusta significa que me he lanzado a hacer muchas cosas que era lo que yo quería encarnar muchas pieles meterme en diferentes personajes darle mi visión y creo que a mis 43 años recién cumplidos ya llevo unos cuantos y estoy en el camino me gustaría por supuesto muchos más esto es así no pero bueno que os voy a contar un actor quiere estar siempre interpretando y y que eso no falte cuando empezaste que te motivó a meterte en el mundo del espectáculo mira pues empecé yo creo que fue en el 2000 cuando decidí terminar bueno terminar es que terminé de hecho la carrera de derecho aquí en granada y fue cuando me lancé a madrid para estudiar yo tenía muy claro que yo quería formar y después de terminar la carrera de derecho entre la escuela de juan carlos coraza donde estuve todo el curso regular y a partir de ahí pues empecé una vez que salí viví de todo me puse a trabajar en en otros trabajos que no tienen nada que ver con la interpretación hice muchos seminarios conocí a otros maestros o sea he podido imbuirme un poquito de diferente gente de diferentes técnicas de diferentes energías que al final pues tú coges lo que más te funciona de unas ideas otras yo creo que sobre todo está ahí bueno ver esa variedad y que y que te quedes con con lo que te con lo que te funciona a ti y yo creo que eso es muy interesante y que me motivó a meterme en el mundo del espectáculo es que desde pequeño yo siempre tenía esa fijación por todos los que se colocaban delante de delante de un foco o tenían a un público no esa sensación de poder transmitir de poder contarle a la gente yo de pequeño yo hacía mis teatrillos yo llamaba llamaba a mis amigos a mis familias mis tíos allí me acuerdo de formar y hacer espectáculo cantar hacer doblaba canciones nos poníamos a hacer ahí shows y luego siempre con los juegos me gustaba siempre jugar algo relacionado con series o con dibujos o con películas no sé pero siempre estaba continuamente intentando aportar ahí mi granito y luego era cuestión de tiempo cosas que yo pasé una época en el colegio muy tímida yo pensé que esto se me iba a quitar pero no no se me quitó en el mundo cuando estuve estudiando derecho me metí en un grupo de teatro y ahí otra vez al verme encima de un escenario ya empecé a darme cuenta de que de que me tiraba más de lo que yo creía y ahí que me nace y afortunadamente vaya hasta hoy mira otra pregunta de ramón cómo ha sido tu rutina durante esta pandemia y dónde la pasaste bien pues la he pasado y sigo aquí de hecho mañana ya vuelvo a a madrid estoy en granada en casa de mis padres en me acuerdo que en que poco antes de del confinamiento mis padres vinieron a madrid porque yo estaba nominado a un premio la unión de actores y vinieron pues a la gala y justamente teníamos ya los billetes de vuelta no después de la gala nos volvimos y porque era el cumpleaños de mi padre quería pasarlo aquí con ellos con la familia y yo venía con una maleta muy pequeña con con tres cosas cuatro para pasar cuatro días el fin de no y al final pues fijaos llevo ya tres meses y casi más entonces mi rutina durante esta pandemia los fines de semana intentaba tener pues una serie de tareas he intentado cuidarme por supuesto al principio sobre todo luego ya me volví bastante más baguete y reconozco que hacía tiempo que he dejado de hacer ejercicios tengo que retomarlo porque la comida de mi madre es maravillosa pero claro es lo que tiene aunque al final todo esto se cría y va ganando es así esto es así en pero bueno como he contado antes he descubierto el placer de de volver a descubrir el placer del mundo de los puzzles y he estado haciendo un puzzle pues de cinco mil piezas que ha sido una locura pero me ha mantenido me ha mantenido muy ocupado y muy conectado también cuando de repente me perdía más no porque todos hemos pasado esos momentos de momentos de no de no saber muy bien hacia dónde vas y hacia dónde vamos no entonces yo me conectaba con el puzzle y eso ha sido salvador para mí y hablar con mis amigos con mi gente con tener aquí a mis padres y no sé ha sido muy muy chulo la verdad fíjate es un es una locura y un drama todo lo que hemos vivido y estamos viviendo pero yo para mí bueno han sido meses también un poco de tranquilidad de desconectar de estar con los míos de valorar mucho más a los míos a mi gente a mi familia de darme cuenta de lo importante que son para mí y esto esto queda han quedado bastantes cosas de hecho de lo vivido la pandemia han quedado bastantes cosas y ojalá que no se me olviden a ver pepito 607 de que te sientes más orgulloso como profesional que destacarías que proyectos te gustaría que se hicieran realidad como profesional orgulloso mira me siento orgulloso de poder seguir trabajando y dedicándome a lo mío que eso no es moco de pavo conozco mucha gente amigos míos compañeros con los que yo empecé que eligieron otro otro tipo de vida y están muy contentos y muy muy seguros de su cambio no pero yo me he mantenido firme en mi decisión de pelear por lo mío y confío en mí afortunadamente si yo no confiara en mis posibilidades pues esto apague vámonos y entonces yo creo que esa persistencia esa pasión fíjate una de las cosas que más me define es la pasión que pongo en cada uno de mis proyectos da igual el tamaño pero me lanzo y me lanzo hasta el final esto 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 forma parte de mí y no me permito pasar de puntillas por un proyecto por otro no yo si me entrego me entrego a todos los niveles soy el primero que está ahí el primero que estudia el primero que se ponen las pilas el que luego para hablar del proyecto yo soy el que más lo publicita siempre muchas compañías me dicen que trabajar conmigo también es la garantía de llevarse a un actor y llevarse a un a un community manager no porque yo soy el que está contando cosas haciendo vídeos bueno me gusta mucho la fotografía me gusta mucho he convivido durante muchos años de mi vida con un fotógrafo estupendo y con el que a mí la fotografía la pasión por la cámara y todo y eso eso queda eso te aseguro que queda y qué proyectos me gustaría que se hicieran realidad pues muchos sueños que tengo todavía pendientes y que no se han cumplido y proyectos más concretos pues si hay algunos ahí que están que están por ver porque se supone que iban a nacer y se iban a levantar antes de todo esto y bueno visto se tuvo que suspender no por lo ocurrido entonces en concreto pues ese proyecto me gustaría que se lanzara y estar ahí por supuesto me gustaría además de otros proyectos personales que también me gustaría que se cumplieran y que estoy a punto de cumplir así que que no se me gase por favor mira pepito más preguntas de pepito también has trabajado en varios musicales algunos de ellos muy atrevidos como tic tic boom qué bueno o de rock y horror show a picture show háblanos de tu paso por estas producciones que supone formar parte de obras tan arriesgadas cómo ves la acogida de los musicales independientes por parte del público español vale pues mira repito yo estuve en tic tic boom fue uno de los musicales que 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 más disfruté de mi vida porque encima pues al ten tuve la suerte de encontrar un grupo de profesionales que encima ya nos convertimos en familia no y el grupo del tic tic boom todavía lo seguimos teniendo activo en el whatsapp imagínate hay ganas de hacer una vuelta del tic tic boom no ya con unos cuantos años de más pero sería maravilloso a mí me encantaría porque sí que es verdad que jonathan larson por ejemplo para mí para todos los que nos gusta el mundo de los musicales pues yo que sé es que rent es un es un clásico es un referente ver el musical de rent fue el motor que me impulsó para comenzar con las clases de canto hace ya muchos años o sea que para mí la influencia de larson en mi vida ha sido fundamental ahí imagínate el placer de poder hacer algo de algo lo que él estaba inmerso sus composiciones y tic tic boom es un musical precioso tiene unos temas una variedad y bueno y de lo que se bueno y lo que se cuenta sobre todo el paso el paso de ciclos y nuestra actitud ante los cambios de cuando te dedicas al mundo artístico y decides que esto es esto es bueno lo tengo que dejar tengo que hacer un cambio en mi vida porque esto no supone no me da suficiente dinero no estas preguntas no las hemos hecho todos y tic tic boom ahonda mucho en eso y en muchas más cosas y para mí fue maravilloso y mi experiencia en the rock y horror pixel show fue muy breve porque un gran amigo mío marcos julián que tienen aquí una escuela estupenda en ganada que es la seducción producciones ellos durante mucho tiempo estuvieron haciendo el rock y horror picture show cada año y por amistad y por cercanía me pidió encarnar a rocky en una en uno de esos montajes que hicimos ahí en un cine una sala enorme yo con esa especie de slip tan bueno ese slip raro de amarillo con la peluca amarilla las botas bueno eso fue una locura corrido entre el público mi familia y me acuerdo perfectamente todo el mundo y no hacerlo lo disfruté mucho fue de repente llenarme ahí de todos sus alumnos de toda la energía joven ahí yo entre ellos intentando sentirme joven pero fue fue muy guay fue muy guay y es que claro forma parte de horas tan arriesgadas es es una de mis pasiones no sea todo lo que signifique riesgo pues ahí ya me gusta no la palabra reto va asociada mucho a mi manera de ver la vida no sabes me gusta mucho salir de la zona de confort continuamente y he tenido la suerte de poder colocar menos en esas en esos sitios más difíciles bastante en bastante papeles de mi vida de mi carrera y como ves la acogida de los musicales independientes por parte del público español yo creo que debería de hacerse mucho más teatro musical independiente y sean se han hecho y algunas joyas maravillosas yo también tuve la suerte de estar en el musical excitame el crimen de leo poliluevi fue una de esas rarezas que ocurren muy pocas veces en el mundo musical y yo fíjate reconozco que mi paso por el mundo de lo musical independiente o más de pequeño formato guardo muchísimo más recuerdos y más buenos recuerdos que mi paso por otros musicales a lo mejor pues con más peso la gran vía o tal entonces ojalá no se dejaran de hacer nunca y no se dejará de apostar por este por este formato tan interesante como es el musical de pequeño formato no solamente ya los que vienen de fuera sino apostar por la producción propia que es lo más interesante también rosa maría serrano la david que se sienta al recibir el premio a mejor actor en el sexto festival de cine de asturias por tu trabajo de ratas te lo preguntan asturiana gracias por dedicar nuestro tiempo bueno es que claro rosa ese trabajo me dio el primer premio de mi carrera y guardo unos recuerdos increíbles no porque cuando javi me contó que que me habían dado el premio yo recuerdo que estaba nominado con actores pues bueno gente gente muy muy pro estaba félix gómez estaba también no sé si estaba también miguel diosdado no me acuerdo pero había gente ahí muy pero en un festival donde yo decía bueno es que ya no me conocen nadie pero mira ahí el personaje de nico en ratas tuvo su tuvo su su público su éxito y y me dieron mi premio yo recuerdo que estaba flipando de hecho me enviaron un diploma que yo enmarqué y todo y lo tengo guardado lo tengo guardado todavía con mucho cariño porque fue mi primer premio y es que encima el personaje de nico en ratas fue no fue mira de esos personajes que estaba hablando antes de que sales de la zona de confort no y jota bueno javi y me colocó justamente en ese personaje que yo estaba deseando y que y que nunca nadie me había dado la oportunidad de poder entrar no y afortunadamente él me dio ese regalo no un regalo que yo se le agradeceré siempre porque porque me me aportó muchísimo de él aprendí muchísimo con el personaje y encima también es son esos personajes y esos papeles que que yo tengo la suerte de echar la vista atrás de volver a verlos y volver a disfrutarlo y decir dios mío es que ese ese fin de semana fue una brutalidad una locura un buen recuerdo sin duda raquel bilbao hola david te vimos en la primera temporada de servir y proteger qué recuerdos tienes de tu paso la serie qué series te gusta ver como espectador nos recomendarías alguna bueno pues raquel me alegro que te acuerdes de mi paso por la primera temporada de servir y proteger en felipe bueno ya ha comentado anteriormente que fue un regalo y me recuerdo perfectamente cómo fue el casting con la directora de casting paula cámara que no la conocía y me acuerdo que iba con una propuesta incluso disfrace me disfrace de felipe me puso unas gafas que luego estuvieron en el en el personaje me puso un traje ahí de chaqueta con cuyo vuelto ahí va como muy en muy en la línea de lo que yo quería ofrecer no y y me acuerdo que esa se esa seguridad que yo tenía esa serenidad también que era un poquito fría esa fría serenidad del personaje de felipe yo la tenía claro desde el primer momento que me puse a investigar en él paula afortunadamente tuvo supo verlo y me rescató me rescató para para ese personaje que me acuerdo que rubén torrejón que estaba que estaba dirigiendo seguir proteger en esa época me al día siguiente de grabar el primer de mi primer día de rodaje nos cogió a juan sace de a mí nos dijo que estaba muy contento porque la gente del equipo estaba hablando muy bien de nuestro trabajo pues imagínate lo que suponía para nosotros no estábamos haciendo algo bastante delicado y nos la estábamos jugando en realidad y y recibir todo eso fue un chute de energía brutal luego ya cuando vi el personaje cómo quedó en pantalla me sentí bastante bastante orgulloso y es muy complicado verse ya te digo yo de verdad que es muy complicado verse en pantalla porque siempre estás es que aquí mira cómo es que aquí estoy no estoy de verdad es que tal y cual mira mi voz que qué horror aquí no me gusta bueno siempre estamos ahí un poquito puñeteros pero yo he aprendido con los años a verme a verme de una manera mucho más limpia queriéndome más y sabiendo ver el personaje más que al actor y eso se agradece también te quitas un peso qué series te gusta ver como espectador pues que veo muchas veo muchísimas series me gusta pues desde la ciencia ficción desde las series de fantasía hasta las series de terror de misterio me gusta mucho el género policiaco también es que me gusta en luego recomendar unas cuantas porque me ha pedido frank que hable de unas series y soy incapaz de sintetizar en una así que hablaré de tres series que me han gustado mucho así que luego las digo venga raquel a mira otra vez raquel eres actor de cine televisión y sobre todo de teatro incluso te has atrevido como musicales te consideras una persona de retos qué objetivos te gustaría alcanzar a nivel profesional como te ves a ti mismo dentro de unos años pues sí ya le comentaba anteriormente que que reto es una palabra que me pone muchísimo y forma parte de mi vida no qué objetivos me gustaría alcanzar a nivel profesional me gustaría pues poder trabajar más en el audiovisual me gustaría más poder trabajar de una manera más continuada en un personaje en una serie darle un poquito más de vida no a todo a todo lo que tiene un personaje por aportar el mundo del largometraje me encantaría me gustaría lanzarme al cine por supuesto disfruto mucho delante de una cámara y considero que es verdad que he tenido menos oportunidades ahí me gustaría mucho por ejemplo ahí sí que me gustaría bastante crecer en ese sentido todavía me queda mucho en cuanto al mundo teatral es que perdóname aunque ya he hecho muchas cosas me quedan muchas cosas más todavía por vivir y con directores y maestros que admiro muchísimo y que todavía no tienen la suerte de encontrarme no y compañeros también actores muchos de ellos amigos que todavía no he tenido la suerte de subir malas tablas así que quedan muchos muchos todavía objetivos por conseguir incluso luego por ejemplo objetivos personales de vida como poder montar tu propia compañía de teatro o tu propia productora me gustaría mucho conseguir el suficiente dinero como para poder lanzar más cosas no mientras tanto pues seguiremos un poco de un viviendo al mes no como como muchos de los actores que viven en españa desgraciadamente y en nuestro día a día pues así y que como me veo a mí mismo dentro de unos años pues ojalá trabajando ojalá trabajando espero que trabajando y creo que trabajando así que lo afirmo trabajando me veo trabajando creciendo por supuesto aprendiendo cada día más de esta profesión de lo que aporta de la gente de la que me de la que me rodeo y disfrutando de mi familia viendo cómo crecen mis sobrinos y estando y formando parte de esa de esa evolución no porque no me la quiero perder en la familia es muy importante y nadie no hay que dejarla de lado aunque este mundo pues te exija mucho pero no hay que dejar de lado a los tuyos y me gustaría pues estar también más presente aquí en granada y dejarme que además por aquí también entonces pues bueno a largo plazo pues si yo pudiera tener un sitio aquí en granada una casa en granada pues sería también muy interesante me gustaría mucho rosa de la mata he leído que antes de salir a escena te gusta dar un abrazo al equipo así esto es un clásico me gusta muchísimo por culpa de la pandemia tendremos que cambiar alguna de nuestras costumbres sentirás que te falta algo sin ese abrazo es que por culpa de la pandemia vamos a tener que adaptar muchas cosas y y va a ser complicado porque tú me dirás cómo vamos a representar personajes o lanzarnos a la escenario donde no hay contacto o tiene que haber el mínimo posible es que no sé cómo lo están gestionando ahora mismo los rodajes creo que se están gestionando con mucha distancia con muchas medidas de higiene como se tiene que hacer pero va a ser complicado yo espero que poco a poco podamos seguir dando pasos y no solamente nosotros en el mundo artístico sino en términos de investigación por favor que podamos encontrar pronto esa vacuna que lo ponga todo más taz que lo ponga todo fácil o por lo menos que que nos permita hacer mejor nuestro trabajo no va a ser complicado pero yo ese abrazo aunque sea abrazándome a unos pies una pierna me da igual yo intentaré hacerlo igualmente si no 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 puedo salir de escena mira otra pregunta de rosa de la mata dices que tu paso de granada madrid fue difícil pero que te enamoraste a pero que me enamoré de madrid sigues amándola que recomendarías de madrid pues a ver si amándola por supuesto y hecho mucho de menos madrid es que en realidad es mi hogar no aunque yo sea de granada pero madrid es mi hogar y estos tres meses aquí en granada me han hecho amar mucho más mi ciudad y descubrir mucho más mi ciudad pero echar de menos madrid ya los míos y es que yo madrid no sé me gusta todo me gusta recorrerme me gusta recorrer recorrer la ciudad pasear por la gran vía o por la hasaña o por en la zona de madrid de los austrias que es precioso me gusta mucho visitar los museos hay un museo que es el museo cerralbo que ya he visto ha visto varias veces y me encanta me parece una maravilla o exposiciones como el caixa forum no sé el mundo del cine bueno el mundo de cine en versión original yo es una de las cosas que más me gusta de madrid es que haya tanta oferta en ese sentido eso es precioso y como toda la oferta teatral y yo me he hecho todas las cosas típicas que se hacen en madrid el bocata de calamares en la plaza mayor los churros de san ginés no está en el mercado de san miguel o pasear por el retiro la barquita no sé es que todo esto forma parte de mi vida de mis 20 años en madrid que dentro de nada voy a cumplir porque en septiembre se van a cumplir 20 años de mi vida allí así que imagínate pero sí que he hecho de menos granada mucho sobre todo a los míos sobre todo a mis granainos y a mis granainas pero granada el otro día cuando paseaba por cerca del paseo de los tristes y miraba la alhambra yo decía joder esto qué bonito es y que poco lo he visitado porque la alhambra la habré visitado tres veces en mi vida no te creas que muchas más tengo que volver reyes iglesias sempere si no hubiera sido actor aquí otra profesión te hubieras dedicado bueno pues reyes clarísimo el derecho y va encaminado o sea de hecho me terminé la carrera también me gustaba mucho la psicología pero iba encaminado a derecho así que abogado o juez o algo relacionado mira crimen y luego me gustaba mucho el derecho penal me gustaría mucho la criminología encantaría haber trabajado de eso frank campos guerrero mira frank me hace varias preguntas cuál es la serie o película que más a veces has visto y por qué pues mira la película que más he visto es la de este el extraterrestre o los goonies también que forma parte de mi vida y creo que los goonies la visto a rabiar por la historia interminables que forman parte de mí de mi niñez pero éte me marcó profundamente recuerdo haberla visto en el cine y recuerdo como como salí llorando del cine yo realmente lo pasé fatal cuando éte se iba a su casa pero creo que son las películas que más he visto en las que más he disfrutado como como espectador de las series actuales españolas en cual te gustaría participar mira pues fíjate no sé hay muchas de he podido disfrutar ahora estoy disfrutando de hecho por una serie de movistar que se llama la unidad que me está gustando muchísimo hay otras series como como la casa de papel por ejemplo que me pareció que es algo diferente que que se hizo muy bien porque tiene un guión loquísimo como si fuera un cómic lleno de adrenalina de cada capítulo y encima pues una fotografía brutal un montaje frenético no sé me me gustaría mucho también formar parte de algo así y o de algún clásico o un ejemplo un cuéntame no un cuéntame yo tuve un papelito pero muy pequeño un capítulo muy bien me gustaría mucho formar parte de con un papel con un poquito más de entidad formar parte de la familia alcántara eso será también mucho me gustaría y dice fuiste felipe el novio maltratador de israel en servir y proteger y proteger proteger tras este trabajo has tenido problemas con los fans por la calle por las redes sociales tienes algún próximo proyecto que nos puedas contar pues no no tuve problemas pero sí que es verdad que en twitter se me puso un poco fino con humor y con mucha mano derecha pero sí que es verdad que el personaje de felipe no cayó muy bien lógico porque esa manera de vivir el amor con esos celos y con esa cosa tan obsesiva pues bueno no está bien vista lógico y normal yo tuve que defenderlo a capa y espada pero sabía que no iba a gustar mucho y cada vez que había algún comentario negativo de felipe pues a mí me hacía mucha ilusión sabes me ponía mucho era como a bien estoy haciéndolo bien entonces a la gente le está llorando y algún próximo proyecto que nos puedas contar pues mira me gustaría mentir y decir que sí pero no hay una historia que ojalá salga que estuvo a punto de empezar a prepararse en abril que me han contado que puede ser que se prepara para septiembre pero puede ser así que vuelvo a cruzar los dedos para que se haga realidad porque eso significaría bastante trabajo durante bastante tiempo así que tiene mucho que ver con cosas que estaba hablando últimamente así que crucemos los dedos por favor y que salga y esa es la última pregunta de fran y justamente fran me preguntaba por un libro un artista una película y una serie así que voy a intentar concretar pero no es lo mío como veréis en este vídeo tal algo que acabo de hacer un libro mira me estoy leyendo ahora mismo uno nuevo de nando lópez que encima además es ese amigo y yo devoro toda su literatura y justamente este confinamiento me estaba acompañando en su nueva novela que se llama hasta nunca peter pan tiene mucho que ver con los peter panes que yo también me considero un poco peter pan en muchas cosas encima el personaje se llama david su madre se llama carmen y hay tantas cosas del personaje de david que me que me recorren porque me remueve mucho porque se parecen mucho a mí que imagínate como 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 lo he disfrutado y lo estoy disfrutando este libro que lo recomiendo a todo el mundo me gusta mucho me gusta mucho como escribirando echar un vistazo a toda su biografía porque es muy interesante y muy variada también un artista no lo tengo clarísimo soy un loco de de los compositores como por ejemplo ludovico einaudi o max richter o hola furanals me encantan esos compositores me gusta mucho ese tipo de música es una música bastante más relajante me gusta mucho desconectar en diferentes momentos de del día me gusta muchísimo la música instrumental es verdad me encanta o más potente como un han simer john williams no compositores de bandas de bandas sonoras épicas y de las que te remueven no a mí es que la música me relaja me ayuda a conectar saber me me pierde así que no os lo perdáis ludovico einaudi buscarlo que os va a gustar y una película mira he estado viendo en este confinamiento un clásico que no había visto y quien me flipó bueno me vi la trilogía del padrino pero el padrino 1 y el padrino 2 me dejó cago así que me quedo con ese clásico y más moderno bueno pues la peli de la que todo el mundo habla que es parásitos es que esa peli es un peliculón a mí me dejó loco la vi en coreano y subtitulada claro y bueno volveré a verla por supuesto porque me parece un fin arriesgado de que mucha gente ha disfrutado se llevó tantos premios program es que es lógico está muy 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 bien hecha series como decía antes soy incapaz de poder seleccionar una serie así que voy a hablar de un actual un clásico y una española también hablo del actual una serie que es una dramedia maravillosa que se llama this is us this is us así somos que se ha titulado así en español que está en la plataforma amazon en amazon prime aunque creo que van a comenzar ahora a emitirla en televisión española la primera brutal o sea yo me ha tocado el corazón tantas veces este en estos días en estos meses que cada cada capítulo era un chute de de tirar para adelante para mí y eso que a veces se pone dura y y sabes bastante revuelto pero a mí son las series que me gustan esas que son bonitas al mismo tiempo incómodas y los personajes son unas maravillas que si guiones una locura un clásico six feet under a dos metros bajo tierra la podéis encontrar en hbo y es una maravilla de serie una familia disfuncional que trabaja en una funeraria en uno de los primeros personajes homosexuales que entró en una serie de gran factura y súper chulo ese personaje es que encima actores impresionante y cada capítulo son es una película es es para verla entera yo ahora de hecho vuelvo a six feet under voy a volver a verla y una española mira me quedo otra vez con la casa de papel porque yo creo que lo que ha hecho él el equipo de vancouver media todo esto ha sido una locura ya empezando con lo que hicieron con vis a vis lo que han lo que han hecho ahora con la casa de papel y todas las producciones en las que se están en las que están entrando no me parece que es un es otro nivel de facturación completamente distinto a lo que sabía estaba haciendo en españa y que nos ha puesto en un lugar también internacional cosa que se agradece también que la gente hable de las series españolas no así que me quedo con la casa de papel sin olvidarme por supuesto de recomendaros en estas dos últimas series en las que en las que he estado como malaca y brigada costa del sol que la podéis ver en netflix así que ahora sí 38 minutos de vídeo madre mía que locura no sé quién habrás llegado hasta aquí pero mira a los que hayan llegado aquí qué paciencia tenéis conmigo y muchas gracias por estar así que frank un placer otro beso para vosotros y nos vemos en otra y